El gobierno de Michoacán y la empresa APM Terminals dieron inicio a la construcción de la fase 2 de la terminal que se ubica en el puerto de Lázaro Cárdenas, de esta empresa logística transnacional. La inversión programada por Países Bajos es de 140 millones de dólares, por alrededor de 2.800 millones de pesos, para ampliar a 15.7 hectáreas el patio de maniobras, compra de grúas de última tecnología y montacargas para contenedores, con lo que se movilizarán más de un millón de TEUS por año. El gobernador reconoció que con dicha infraestructura se potencia el desarrollo, generación de empleo y se abona a fortalecer la logística en la que Michoacán es pieza clave para dar solución a retos del comercio global frente al NIR Shoring y el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Leo Huzman, director general regional Américas de APM Terminals, refirió que con la expansión de la infraestructura se muestra el compromiso de desarrollo económico en Michoacán, donde Lázaro Cárdenas es clave en la logística regional y de transformación por su amplia capacidad operativa, ofreciendo acceso al mercado asiático y conectándolo con Norteamérica. La edificación de la fase 2 de la terminal APM en Lázaro Cárdenas generará 500 empleos directos y más de 900 indirectos con mejores salarios y seguridad social. Aumentará la derrama económica regional y la confianza de grupos empresariales para asentarse en Michoacán. La proyección es que se inicie con las operaciones en el primer trimestre del año 2026.